Buenas, bienvenidas, bienvenidos todos a esta audiencia número 20 de nuestros 173 periodos de sesiones que lleva por título Amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, no las voy a mencionar ahora, cuando hagan su presentación les rogaré que se identifiquen, que se identifique el orador y la asociación a la que pertenecen. Para el desarrollo de esta audiencia me acompañan, en primer lugar tengo que mencionar al comisionado Francisco Aguiguren, quien es relator para Colombia. Me acompaña también la segunda vicepresidenta, la comisionada Antonia Urrejola, y me acompaña también la comisionada Margaret McColley. Agradezco al señor Alberto Brunori, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que haya aceptado nuestra invitación, le damos la bienvenida. También aquí reconozco la presencia del doctor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión. También nos acompaña la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Ya nos conocemos todos, me presento una vez más, soy un servidor de ustedes, Joel Hernández. Todos conocen la mecánica de la audiencia, tendrán en primer lugar 15 minutos los solicitantes para hacer su primera presentación, inmediatamente después 15 minutos el Estado, inmediatamente después el señor Brunori hará una presentación por 5 minutos, inmediatamente después tomarán la palabra los miembros de la mesa para luego permitir una segunda intervención de solicitantes y Estado. Les ruego mucho el estricto apego al tiempo para que podamos escuchar la posición de todos los aquí presentes. Tienen entonces hasta por 15 minutos la palabra los solicitantes. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Viviana Cristicevic de Sejil y me acompañan en esta mesa colegas de la Asociación Minga, colectivo de abogados, José Alvia Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, CODES, la Corporación Jurídica de Libertad, el Comité de Solidaridad por Presos Políticos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Solicitamos esta audiencia sobre amenazas en contra de personas defensoras y líderes sociales por la relevancia que ellas tienen para la defensa de derechos, para la democracia y la paz. Quienes estamos en la mesa y varias de las personas que nos acompañan en la sala, representamos a víctimas o comunidades en riesgo y hemos sido objetos de amenazas que se mantienen en la impunidad. En este momento en la pantalla se ven imágenes de una muestra representativa de las amenazas recibidas por personas defensoras y sus organizaciones por diferentes vías que reflejan la sistematicidad de la práctica. De hecho, las amenazas son el delito más prevalente en contra de las personas defensoras en Colombia y tienen un impacto muy profundo, como ustedes saben, no solo en las personas afectadas, sino en sus familias, sus comunidades, las asociaciones y los procesos organizativos de los que participan. Sin duda, generan zozobra, pero también van acompañadas muchas veces por el desplazamiento forzado, el exilio, la afectación a los derechos a la integridad personal, a la reunión, movilización, pensamiento, el derecho a defender derechos. Las amenazas erosionan las garantías judiciales, no permiten el acceso y la defensa de derechos y permiten la reproducción de situaciones de violencia y desigualdad. Además, son indicadores de riesgos presentes y alertas de mayores daños posibles a futuro. Por ello, investigarlas es fundamental para mejorar el espacio de defensa de derechos, pero también para el desmonte de las estructuras criminales que permiten que se mantenga este fenómeno. Notamos que las limitaciones en la acción estatal tienen consecuencias adicionales económicas para el Estado y para la propia CIDH. La impunidad deriva en la continuidad de medidas de protección física y material frente a lo que no hay presupuesto que alcance. Por tanto, la falta de prevención e investigación resulta en la persistencia de la impunidad, en la persistencia de las redes criminales que acosan a las personas defensoras y a la falta de resolución de los riesgos de fondo que generan este fenómeno. Pero la problemática de las amenazas no es imposible de resolver. Consideramos que hay cambios necesarios en la actuación de varias de las instituciones estatales que pueden revertir la tendencia actual. También pensamos que la Comisión Interamericana tiene un rol muy importante para cumplir y así también lo tiene Naciones Unidas. Desde una perspectiva jurídica, las personas defensoras contamos con un marco de derecho internacional de protección reforzada que exige una actuación diferenciada y de especial diligencia frente a la protección y la investigación de ataques contra personas defensoras. Y además hay un marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional que califica como torturas y otras graves violaciones de derechos humanos muchas de las conductas que describiremos a continuación. Hemos escuchado en este y otros foros la posición del Estado frente a los homicidios de personas defensoras, incluidos los líderes y lideresas sociales que por supuesto están en una situación crítica y son un tema de gran relevancia. Pero esperamos que en este día la respuesta del Estado se enfoque sobre la temática de las amenazas. Con estas aclaraciones le paso la palabra a Diana Sánchez de la Asociación Minga que va a profundizar justamente sobre la incidencia y la dimensión de las amenazas en Colombia. Las amenazas son una de las modalidades más extendidas y antiguas de agresión contra personas defensoras. Los métodos utilizados para llevarlas a cabo también han sido variados, desde llamadas telefónicas, avisos fúnebres, ramos de flores, notas de papel debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, amenazas directas, mensajes a través de terceros, entre otros. Más recientemente, al menos desde el 2016, se masificó otra modalidad amenazante, conocida con el nombre de panfletos, como los que se ven en la pantalla. Se trata de textos escritos, normalmente muy agresivos, con palabras soeces e intimidantes, dirigidos contra personas o procesos organizativos. En principio, los panfletos circulaban a través de correos electrónicos. Posteriormente, se fueron creciendo, haciendo comunes en toda la web, Facebook y otras redes sociales, especialmente por WhatsApp, o allegados a casas y oficinas. Las amenazas son generalmente firmadas por grupos sucesores del paramilitarismo, cuyos principales nombres son Águilas Negras, Rastrojos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Unidas de Colombia, Clan Úsuga, Autodefensas Invisibles del Pacífico, Cartel de Sinaloa, entre otros. De otro lado, a partir de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, otros grupos supuestamente han adoptado esta práctica, como el EPL, el ELN y las disidencias de Farc. Su incremento ha sido exponencial y progresivo, sin respuesta alguna por parte del Estado colombiano. Según el programa Somos Defensores, entre el 2010 y el primer semestre del 2019, se registraron al menos 3.434 casos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, la mayoría bajo la modalidad de panfletos. Mientras que en el 2010 el programa registró 109 amenazas, año a año fue aumentando progresivamente hasta alcanzar el pico de 539 amenazas en el 2015. Durante el 2016 y 2017, que coincide con la firma del Acuerdo de Paz, las cifras disminuyeron para aumentar drásticamente en el 2018, año en el que registramos nuevamente 583 casos de amenazas y en el presente año, solo en el primer semestre, registramos 477, lo cual demuestra un crecimiento exponencial del fenómeno. La Defensoría del Pueblo encontró igualmente que las tipologías o formas de amenazas se incrementaron y diversificaron en este periodo. Sin embargo, es importante aclarar que en estas cifras hay un subregistro, dada la dimensión del fenómeno en todo el país. Otros ataques también han venido en aumento desde el 2016, como los casos de atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, hurto de información sensible. Frente a las políticas públicas para atender el riesgo, tenemos como respuesta a esta creciente situación de riesgo para personas defensoras, comunidades y sus procesos organizativos y sociales y políticos, el Acuerdo de Paz plantea un concepto de seguridad humana y una serie de medidas encaminadas a prevenir e investigar las violaciones, proteger a las personas defensoras, favorecer el empoderamiento comunitario y adoptar garantías de no repetición, como la construcción de políticas para el desmantelamiento del paramilitarismo y el crimen organizado. El actual gobierno no lo está implementando. Así, bajo esta concepción sistémica de garantías de seguridad, el Acuerdo de Paz creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el CICEP, el cual incorpora diversos planes, programas e instancias encargadas de generar las condiciones de seguridad necesarias para ejercer la defensa de los derechos humanos. Entre los instrumentos que engloba el CICEP se destacan especialmente el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida y la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad. Esta última está llamada a cumplir una importante función de diseño y seguimiento a la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas consideradas sucesoras del paramilitarismo como garantía de no repetición. Sin embargo, su carácter está siendo desnaturalizado por el actual gobierno. A pesar de que en su visita a Colombia el señor relator sobre defensores recomendó la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, la misma ha sido convocada solo dos veces en el actual periodo presidencial cuando debería hacerse una vez por mes y dichas reuniones no han tenido ningún efecto sustancial en la creación de la política pública. Por el contrario, el gobierno ha decidido crear lo que parece ser una instancia paralela y reducida de la Comisión que excluye la participación de la sociedad civil y posee una clara predominancia de instituciones de defensa por medio del llamado Plan de Acción Oportuna-Pau, que deja de lado una comprensión integral de las causas y estructuras detrás de las agresiones como el entramado paramilitar que pretendía enfrentar el Acuerdo de Paz. En materia investigativa, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación en su plan estratégico 2016-2020 estableció como una de sus prioridades resolver los casos de amenazas contra personas defensoras, los resultados han sido mínimos. Entre las problemáticas a las prácticas de las investigaciones encontramos las siguientes. Hay una falta de investigación en contexto y una falta clara de acumulación de expedientes con hechos similares. Hay una falta de diligencia en la realización de actos preliminares investigativos, cuya consecuencia es la pérdida de evidencia física. Se desestima el contexto de la agresión y la calidad de la víctima al investigar hechos de hurto de información, allanamientos ilegales, ya que los mismos son asignados, en función de la cuantía, a fiscales locales que no cuentan con entrenamiento en materia de derechos humanos. Igualmente, a pesar de contar con herramientas y multiplicidad de medios de prueba, la actividad investigativa descansa en ampliaciones de denuncia por las mismas víctimas, entrevistas al entorno directo de la víctima, y cuando no se recolecta información, las investigaciones se archivan. En el caso de los panfletos amenazantes, si bien en los años anteriores se creó y delegó un fiscal que pudiera analizar en contexto dichas amenazas, él mismo tenía una carga laboral alta y una insuficiencia de recursos humanos y técnicos para su disposición. Igualmente, existe la concepción de que las amenazas son un delito menor, que dado que no causan un daño físico, su investigación no es prioritaria. Un ejemplo de ello es la investigación seguida por el homicidio del líder social Luis Barrios Machado, ocurrido el 3 de julio del 2018. Por los hechos, fueron capturados los autores materiales del hecho y el autor de las amenazas que se habían proferido contra la víctima. Mientras que respecto de los primeros, la Fiscalía solicitó que fueran cobijados con medida de aseguramiento, es decir, con detención, en el caso del autor de las amenazas, no lo hizo, sin considerar que esta persona posiblemente podría ser considerado como el autor inmaterial o intelectual del homicidio. A nivel estructural del órgano de investigaciones, encontramos que no existe un sistema de datos público que permita conocer estadísticas e información sobre el número de expedientes activos en casos de amenazas y otras agresiones, el estado de las investigaciones y otro tipo de información relevante, como la calidad de la víctima, medidas de privación de la libertad y participación de las víctimas en los procesos. Igualmente, hemos identificado que se han cerrado de manera masiva las fiscalías especializadas en derechos humanos en diferentes zonas del país. En su página web, la Fiscalía señala que cuenta con un protocolo de investigación de amenazas y a pesar de que el compromiso adquirido en el subgrupo de investigaciones de la Mesa de Garantías era que él mismo se construiría participativamente, a la fecha el documento ni siquiera es público. Como tampoco lo es la Directiva 002 del año 2017, que se diseñó para investigar agresiones contra personas defensoras. Finalmente, aunque se cuenta con poca información estadística, en respuesta a derechos de petición de los solicitantes de esta audiencia, hemos podido establecer que entre 2017 y 2018, la Fiscalía abrió 1.172 procesos por el delito de amenazas, frente a los cuales los avances son mínimos, teniendo en cuenta que solo se cuenta con tres condenas, nueve imputaciones y ocho juicios. En virtud de lo expuesto, los y las representantes de la sociedad civil solicitamos que la CIDH se dirija al Estado colombiano con el objetivo de que éste, primero, dé respuesta al día de hoy a la propuesta de alineamientos de política pública realizada por los miembros de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que presentaron en el mes de agosto de este año al Pleno de la Comisión, el cual tiene seis ejes de trabajo que incluyen prevención, medidas de protección, acción en territorio, desestructuración de fuentes y redes del paramilitarismo, sometimiento y restricción de grupos armados, entre otros. Resaltamos algunos puntos particulares de la propuesta. La identificación y sanción de funcionarios públicos con prácticas de corrupción o violatorias de derechos humanos en alianza con estructuras ilegales. La instalación y fortalecimiento de mesas territoriales de garantía como espacios de interlocución entre sociedad civil y autoridades. El fortalecimiento de la labor de los órganos de control y las instituciones civiles en los territorios para que las personas puedan denunciar en las zonas más rurales y más aisladas. Igualmente, solicitamos que se dé cumplimiento integral a la periodicidad, objetivos y mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Segundo, que el Estado dé cumplimiento a su obligación sustantiva de generar información pública, transparente y desagregada respecto de las medidas adoptadas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas agresiones. Que haga pública en su página web, a la brevedad, los instrumentos relativos con la investigación de crímenes contra personas defensoras, como la Directiva 002 del 2017 y el Protocolo para Investigación de las Amenazas de la Fiscalía. Que garantice que las investigaciones que se adelantan tengan en cuenta patrones y dinámicas del fenómeno, incluyendo asignación a fiscalías especializadas en derechos humanos y que cuenten con experiencia técnica, humana y financiera para la realización de sus funciones. Que haga pública, perdón, que realice con participación de la sociedad civil una evaluación periódica y participativa y transparente de las medidas adoptadas y de sus resultados. Y por último, que, como muestra de su voluntad con la protección de las personas defensoras, ratifique el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el impecable manejo del tiempo. Tiene ahora la palabra la representación del Estado. Le rogamos que al hacer uso de ella, se identifiquen para conocimiento de todos. Gracias. Buenos días, señores comisionados, señores miembros de las organizaciones. Organizaciones, señores y señoras miembros del público, a todos los que estén asistiendo el día de hoy, un saludo afectuoso del Estado colombiano en esta audiencia. El manejo del tiempo lo haremos, yo estaré en primer lugar a ver una explicación general, luego hablará el Ministerio del Interior colombiano y un miembro de la Fiscalía General de la Nación. Mi nombre es Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Gobierno de Colombia. En primer lugar, decir que la problemática de amenazas y la problemática de crímenes de líderes sociales en Colombia es un asunto que nos altera a todos los colombianos, sin excepción. Este es un tema que hay que rechazar y en eso nosotros manejamos y mantenemos nuestra preocupación de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, no solamente frente al último año, como mostraba la cifra y la gráfica los solicitantes, esto es un asunto que ha venido teniendo una permanencia en el tiempo y es necesario mostrar algunas acciones y algunas medidas que es uno de los ejes centrales de esta presentación también, para efecto de poder rechazar y buscar responsables a las amenazas que se han producido contra líderes sociales y contra cualquier colombiano, y al mismo tiempo frente a la criminalidad de líderes sociales, que tiene un vínculo inescindible. El tema de las amenazas y el tema de los crímenes también tiene una línea que es necesario mirar con mucho detenimiento. Para nosotros, la noción de derechos humanos ha fungido en el derecho interamericano como una herramienta que ha permitido al individuo sobrepasar el manto de esa soberanía estatal para ubicarse en el centro de los debates de la comunidad internacional. Es en ese marco que se han creado estos escenarios y que hoy nos permiten mantener un diálogo entre el gobierno nacional o el Estado colombiano y las diferentes organizaciones. Frente al tema de la presentación mía, yo quisiera dividirla en dos partes muy claras, dos minutos y dos minutos, pero la primera tiene que ver con algunas cifras y la segunda un poco con las acciones que por lo menos desde el caso de la presidencia de la República posteriormente lo veremos con Fiscalía General de la Nación que tiene además unas muy buenas noticias frente a esto que ha venido y cómo enfrentar esto y con el Ministerio del Interior en el marco de la política pública tan señalada anteriormente. Frente a esto, el gobierno nacional encontró un panorama o el Estado colombiano, digamos, ha mantenido un panorama desde el 2016 casi constante en el tema de amenazas. Bajó en el marco de la firma del Acuerdo de Paz y posteriormente volvió a subir 2017 y 2018 y ha venido en una cifra de descenso como lo mostraba la gráfica, pero aquí yo no estoy discutiendo ni voy a plantear solamente una discusión en torno a datos numéricos. No quiero justificar que esto no sea importante porque ha habido descensos y pasa lo mismo frente a crímenes de líderes sociales. Efectivamente, se han presentado entonces estas cifras de que tenemos de 90 amenazas en el año 2019, 324 2018, 124 2017, 125 2016, es decir, un conjunto de amenazas importantes en Colombia que deben tener una respuesta. Frente a esto, cuando se estableció el Plan de Acción Oportuna, el PAO, en el año 2018, en enero, en diciembre del 2018, en noviembre del 2018, se incluyó dentro de esas discusiones el tema de líderes sociales amenazados y líderes sociales que también fueron asesinados. Se han tenido unas reducciones desde el inicio del gobierno entre más o menos oscilando entre el 33 y 25 por ciento en términos de líderes sociales. Hemos tenido al mismo tiempo una presencia, esto es importante decirlo porque yo creo que ahí ya estamos detectando el problema, esto está ocurriendo, los crímenes y parte de esas amenazas están ocurriendo en 66, 67 municipios. Nosotros estamos contando esto desde el 2018, cuando llegó el presidente Iván Duque, anteriormente podríamos estar oscilando en un grupo de 100 municipios, hasta ahora se nos han presentado en 66 municipios del país, lo que corresponde al 95 por ciento de lo que corresponde al 5 por ciento del territorio, de los municipios del territorio nacional, en donde se está focalizando en tres aspectos que yo creo que son importantes y que dejó el consejero Archila también en la anterior audiencia, claro, y es el tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal y el tema de las estructuras criminales que están atacando efectivamente a nuestros líderes sociales y que es inadmisible. Allí toca unas estrategias de avanzar, a llevar el Estado de Derecho a esos territorios y por supuesto unas estrategias de gobierno absolutamente claras frente a esto. Ahora, acciones, acciones. Uno, desde la Consejería de Derechos Humanos, de las 733 amenazas que hemos tenido, nosotros desde la consejería tenemos un grupo especial que es una de las preocupaciones que yo tuve desde que me posesioné en ese cargo para examinar los casos, rápidamente, hacer el análisis de evaluación de riesgo con la Unidad Nacional Nacional de Protección, implementar medidas de protección, remisión a la Fiscalía General de la Nación. Creo que ese es un tema, había que crear una ruta y hay que crear una ruta, no es suficiente, por supuesto, pero es un mecanismo que es necesario además trabajar con las mismas organizaciones en donde evidentemente necesitamos llevar, digamos, esa primera ruta. Un segundo tema es llevar estos asuntos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta de Alertas Tempranas, CIPRAT. Allí se llevan estos casos, se han materializado básicamente una, unos, se han materializado muchísimas reuniones en este, en este CIPRAT en el último año, igual que en el CEREM, que es el mecanismo de recomendación de riesgo de medidas de seguridad en el marco del Ministerio del Interior y en el marco también de la protección de líderes sociales frente a amenazas. Tenemos 61 sesiones de esta comisión citadas y hechas durante el, durante este, durante el año anterior y este y tenemos 15 reuniones de evaluación de riesgo que se han venido también presentando frente a estos asuntos. Frente al tema de amenazas hemos tenido, yo creo que esto es importante, 1,859 consejos tácticos del Ministerio del Interior, 1,260 acciones de coordinación de unidad nacional de protección, 1,238 rutas institucionales e interinstitucionales y 2,050 acciones de coordinación. Yo creo que ahí podríamos cerrar en la parte simplemente diciendo que hoy tenemos un 58% de esclarecimiento en temas de líderes sociales asesinados con unas tasas de esclarecimiento muy, muy altas y al mismo tiempo pues por un reto enorme frente al tema de amenazas que la Fiscalía General de la Nación explicará a continuación tomando en cuenta lo planteado por los convocantes. Muchas gracias. Buenos días respetados comisionados peticionarios y demás asistentes. Mi nombre es Mónica María Suárez Moscoso actualmente soy la directora de apoyo a la investigación y análisis para seguridad ciudadana dirección creada precisamente como producto de lo que en algún momento se denominó dirección de análisis investigación en contexto. Actualmente nosotros tenemos a cargo precisamente la estrategia de la investigación de amenazas y por qué tenemos a cargo una estrategia porque para nosotros era evidente que inclusive cuando empezamos esta estrategia no se habían podido obtener denuncias y condenas más que denuncias perdónenme condenas por amenazas si bien es cierto el gran esfuerzo que hizo la dirección especializada de derechos humanos frente al tema de amenazas persecución hostigamientos de los líderes y defensores y como así lo indican en muchos casos de ellos inclusive uno no fue no se ha condenado por amenazas sino por tortura psicológica la experiencia que hemos adquirido de nuestros compañeros de derechos humanos para la investigación en contexto de amenazas ha sido bastante enriquecedora esto quiere decir que no estamos solo sino estamos trabajando de manera articulada con nuestros compañeros de derechos humanos ¿por qué? porque son ellos los que han venido trabajando en este sentido y aquí aprovecho de una vez para hacer una aclaración no es que esté desapareciendo la dirección de derechos humanos o que esté encerrando despachos lo que se está haciendo es fortalecer a través de jueces especial perdón de fiscales especializados en el territorio nacional pueda que no estén en el nivel central en Bogotá pero los necesitamos es en el territorio en atención a esto precisamente y teniendo en cuenta la estrategia de investigación y judicialización para los delitos contra defensores de derechos humanos la Fiscalía General de la Nación presentó a ustedes señores comisionados el 21 de marzo del 2017 y de acuerdo a la directiva 002 mediante la cual se establecieron lineamientos para la investigación de delitos contra defensores en Colombia y esta es la primera vez con la que se cuenta con una metodología específica para la investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos que se ha adoptado y cuáles son las líneas de acción de esta estrategia se creó un grupo especializado de fiscales policía judicial y analistas precisamente ¿por qué? porque no solamente es recibir una amenaza como caso individual sino entender que si a ese defensor de derechos humanos ha tenido amenazas anteriores hay que empezar a hacer el estudio de cuáles son en conjunto esas amenazas pero es muy precipitado aún pensar de que ya todas se pueden investigar en contexto porque las líneas de tiempo los momentos donde fueron amenazados los lugares donde fueron amenazados es lo que va a permitir establecer si la temporalidad de tiempo se investiga uno dos tres cinco casos o se reúnen hemos ya preferido tres informes a tres defensores que se han presentado a nuestra dirección donde hemos hecho un análisis de las investigaciones de la que ellos cuentan desde el 2010 desde el 2006 desde el 2004 precisamente para poder entender cómo es que deben ser investigadas las amenazas quiénes están detrás y en momentos pensar que solo o únicamente se trata de grupos al margen de la ley pues obviamente para la fiscalía es muy difícil pretender decir que solamente hay una hipótesis de investigación porque las amenazas pueden surgir de personas que si bien es cierto pueden ser de tipo personal si es por el ejercicio y la actividad que hacen los defensores no necesariamente porque exista detrás una un grupo criminal segundo a partir la fiscalía de diseño implementó un protocolo para la investigación de amenazas puedo entender que no lo hayamos publicado pero es que aquí hay una situación especial y es la siguiente y es que nosotros bajo este diseño este protocolo lo que estamos haciendo es que entendiendo que la estrategia se creó entendiendo que tenemos que compartirla tenemos que sentarnos con nuestros compañeros fiscales para que a nivel nacional entiendan que las investigaciones en contexto frente al tema de amenazas es importante pero no es la investigación por si quiero que esto quede aquí es la vida de ellos sabemos que las amenazas lo que busca es precisamente que lo que debemos actuar es prevenir como mecanismo de prevención porque puede suceder algo peor y frente a esta situación es precisamente que lo que hacemos es y lo hemos hecho en varias reuniones con los cuales hay aquí personas que han estado conmigo reunidos les hemos pedido si reciben una amenaza por favor infórmenos de manera inmediata esto no son con comunicaciones sino es inmediatamente inmediatamente ¿por qué? porque es que necesitamos actuar hacer actos urgentes para hacer los actos necesarios para poder individualizar identificar a los presuntos autores asimismo tenemos una intervención temprana en los casos de denuncias y es sencillamente lograr que podamos hacer efectivas la prevención y sobre todo la judicialización de las personas tenemos unos canales de comunicación directos tenemos un número celular donde pueden acudir desde las plataformas sociales y los líderes en territorios tenemos un correo electrónico donde se pueden comunicar directamente con nosotros hacemos priorización de casos y seguimientos de casos y esto ha permitido precisamente por primera vez que al momento de implementar puede sonar que no son suficientes los lo que hemos obtenido pero tener tres fallos condenatorios por amenazas cuando nunca las habíamos obtenido realmente para nosotros es para tenerlo en cuenta tenemos ocho casos en juicio nueve casos en etapa de investigación queremos continuar seguir adelante la propuesta que hacemos desde la fiscalía y por supuesto tendremos la posibilidad de unirnos a trabajar con ellos muy buenos días Ricardo Arias director de derechos humanos del ministerio del interior muchas gracias comisionados y un saludo muy especial para los peticionarios y organizaciones de la sociedad civil para el gobierno nacional el fortalecimiento y el trabajo por las garantías de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hoy es una prioridad y por qué lo digo así porque justamente como se hacía referencia hoy no estamos ante ante un estado del arte que nos permita decir que el tema de líderes sociales debe apuntar únicamente a temas de protección como lo decía la representante de la fiscalía hoy estamos en la construcción en una segunda fase de una política pública de respeto y de garantías para el ejercicio de la labor de aquellos defensores de derechos humanos y líderes sociales en todo el territorio pero tal y como la solicitud lo expresaba se encuentra aún un panorama anterior en donde había una dispersión normativa y de instancias de tal magnitud que las respuestas no eran de ninguna forma eficientes y en donde los espacios de interlocución con la sociedad civil se encontraban no solamente congelados sino que había una dilación al momento de encontrar respuestas en un corto plazo o mediano plazo por eso y como hacen mención también yo quisiera aclarar que el plan de acción oportuna es un esfuerzo maravilloso por parte del Estado colombiano y que el presidente Duque y la ministra Nancy Patricia Gutiérrez desarrollan esta estrategia para unir esfuerzos institucionales para responder de manera efectiva y rápida a lo que hoy sucede en el territorio colombiano sin embargo esa no ahí no termina la respuesta por parte del Estado por parte del gobierno a raíz del plan de acción oportuna se desprenden una serie de estrategias que eran necesarios implementarlas y que eran necesarios ponerlas a andar entre ellos la reactivación de un proceso nacional de garantías si necesita más tiempo lo podemos otorgar en la segunda intervención si gusta concluir por eso perfecto se necesitaba de la reactivación de un proceso nacional de garantías en los territorios que era lo que hacía retroalimentar y verificar lo que ocurre en cada uno de los territorios con los líderes sociales y de derechos humanos que son actores participativos y activos de la política pública que está en construcción y que este año entregaremos como respuesta al gobierno al país como una respuesta a lo que está ocurriendo un programa integral de mujeres lideresas en departamentos como Putumayo y en regiones como Montes de María iniciativas de la sociedad civil que estaban esperando desde hace 10 años porque alguien pudiera poner en práctica un plan de acción que ellos mismos habían estructurado esta serie de acciones complementan el PAU el plan de acción oportuna y es donde apunta a que la participación por parte de los líderes sociales y defensores de derechos humanos hoy también hagan parte y en espacios como este sea permanente la interlocución y sea con ellos con quien se construye una respuesta efectiva para fortalecer las garantías y el ejercicio a la labor de defensa de los derechos humanos Muchas gracias muchas gracias por su intervención al final en la segunda intervención daremos tiempo adicional a los solicitantes en aras de la equidad pero era muy importante escucharlo señor director le damos ahora la palabra al señor Alberto Brunori muchas gracias presidente quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en esta audiencia en el marco del acuerdo de cooperación vigente entre la OACNUD y la Comisión omito la lectura de statement sobre inmunidades por razones de tiempo de todas maneras queda constancia en las actas la declaración sobre defensoras y defensores de derechos humanos fue adoptada por los estados en diciembre de 1998 y consagra una amplia definición de las personas defensoras de los derechos humanos su labor es esencial para fortalecer la democracia y el estado de derecho en Colombia la defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo la OACNUD desde 2016 a la fecha ha documentado en terreno la ocurrencia de alrededor de 320 casos de asesinatos de defensoras y defensores del total 36 mujeres 6 pertenecían a la comunidad LGBTI y el resto hombre si bien estas cifras no reflejan necesariamente el universo total de casos en el país durante este periodo si permiten identificar tendencias que quebrantan derechos fundamentales de las personas que ejercen sus derechos varios de ellos aportando a la consolidación de la paz por su parte datos oficiales de la ONP indican que existe un muy alto nivel de amenazas como ya se ha mencionado en 2019 la oficina ha recibido más de 130 casos de asesinatos o presuntos casos de defensores de estos hasta la fecha 58 han sido verificados y 34 están en verificación a todas estas personas las conocíamos sabíamos de su gran labor personas que defienden derecho en el ámbito rural comunitario y comunal se enfrentan a un mayor nivel de riesgo que otros y representa la mayor parte de las víctimas la región es más afectada por los ataques son Antioquia Cauca Norte de Santander Valle de Cauca Caquetá en Nariño no obstante es una dinámica violenta que ocurre en casi toda la parte del país las cifras tanto de asesinatos como de amenazas dan pautas significativas de una realidad sin embargo la vida de una persona defensora no puede no debe reducirse simplemente a un dato numérico por eso siempre he dicho que hasta cuando haya un solo defensor o defensor asesinado o inclusive amenazado habremos fallado las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de su labor especialmente aquellos que viven en zonas rurales estas regiones se caracterizan por la falta de servicio básico adecuado altos niveles de pobreza existencia de cultivos ilícitos presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales existe una necesidad urgente de abordar las diferencias brechas y discrepancias en el disfrute de todos los derechos en particular de los derechos económicos sociales y culturales asimismo es necesario fortalecer la seguridad en las regiones donde están la mayoría de los cultivos de uso ilícito y donde se están implementando los perex y el penís es de reconocer que las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales fueron las más pacíficas de décadas sin embargo el contexto en que se desarrollarán las próximas elecciones locales en Colombia arroja señales de un aumento de riesgo y niveles de violencia que afectan el derecho a la participación política desde el inicio de la campaña electoral el 27 de julio hasta el 16 de septiembre el monitoreo de la misión de observación electoral arroja 54 candidatos víctimas de violencia 40 amenazados 5 de ellas mujeres 2 secuestrados 5 víctimas de atentados 1 de ellas mujeres y 7 asesinados 1 de ellas mujer en el caso de las mujeres que aspiran a cargos políticos es importante que los mecanismos de protección existentes sean ajustados para poder mitigar riesgo específico basado en género quisiera referirme a otra situación de preocupación el pasado 25 de julio perdón el pasado 25 de julio de julio una decisión judicial emitida contra la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Joleta Duque que en cuenta con medidas cautelares de la CIDH restringe su derecho a omitir opiniones durante el proceso judicial por su caso de tortura psicológica a mano de agentes estatales la decisión también le prohíbe publicar fotografías de cualquiera de las partes de este proceso en aras del tiempo consideramos que es muy respetuosamente importante fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad incluyendo si así se la considera pertinente con la más reciente propuesta de los integrantes de la sociedad civil esto con el fin de desmantelar aquellas estructuras criminales que entre otras están detrás de los ataques y de las amenazas a defensores la oficina de la alta comisionada reitera su compromiso de seguir monitoreando los derechos humanos y brindando asistencia técnica a Colombia para mejorar la protección de las personas defensores así como promover un espacio cívico seguro y propicio para su esencial labor muchas gracias presidente gracias 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 señor Bruno y vamos a empezar el diálogo con los miembros de la comisión en primer lugar quiero pedirle que haga uso de la voz al comisionado Francisco Egiguren con su doble mandato como relator país pero también como relator para personas defensoras de derechos humanos comisionado muchas gracias señor presidente estamos en guerra contra el tiempo también y tenemos representaciones nutridas habría mucho que decir en este caso tengo una doble misión como relator para Colombia y como para defensores de derechos humanos quiero decir algunas cosas seguramente muy atropelladas por razones del tiempo nosotros hemos venido desde la comisión haciendo un seguimiento un monitoreo han habido algunas visitas periódicas el año pasado estuvimos allí en una reunión de toma de contacto con las nuevas autoridades del gobierno del país también con diversas instituciones fue muy positivo y con organizaciones de la sociedad civil se planteó como se recordaba aquí la necesidad de que se convoque nuevamente a estas comisiones y mesas de trabajo pero hay un tema concreto Colombia nos muestra por ejemplo en el diálogo frecuente que hemos tenido con la unidad de protección pues tiene varios miles de personas sometidas sujetas a protección varios miles de vehículos blindados chalecos antibalas guardaespaldas botones de pánico teléfonos etcétera todo eso es un avance muy importante pero las amenazas y los muertos continúan nos hemos pronunciado varias veces sobre el incremento del asesinato de líderes sociales o defensores de derechos humanos que no siempre son lo mismo entonces más allá de estos esfuerzos y de todas las tareas de coordinación del plan de acción oportuna de tantos otros esfuerzos que se vienen realizando el acuerdo que existe en impulsar ya no solo medidas individuales de protección sino algunos casos colectivos con enfoque diferenciado por el tipo de persona por el área rural y urbana en fin yo creo que el diagnóstico está claro y para hacer mis preguntas termino diciendo algo nosotros yo mismo constatamos que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones como la de Naciones Unidas manejan en el fondo el mismo diagnóstico el mismo diagnóstico las mismas cifras o muy parecidas entre la defensoría y la oficina del autocomisionado entonces no es un problema de diagnóstico la gran diferencia que yo encontré y siempre la repito es que fundamentalmente para la sociedad civil se habla o se identifica a los agresores a los criminales o a quienes amenazan a los grupos a los defensores de derechos humanos y líderes sociales a grupos la continuidad de grupos paramilitares en del lado del estado esa palabra prefiere o se considera que no es tal y se habla de personas u organizaciones delicadas actividades ilícitas y al crimen organizado los llamemos como los llamemos ahí están y siguen actuando por eso dentro de lo que se pueda compartir yo quisiera saber por ejemplo una pregunta que siempre hago este nombre tan recurrente ya de águilas negras ¿se sabe quiénes son? algunos dicen que son miembros o es miembro de las fuerzas armadas pero creo que además del accionar concreto de la fiscalía e investigar casos concretos la experiencia en muchos de nuestros países demuestra que esto requiere complementariamente no sólo para ser preventivo sino para ser represivo identificar con tareas de inteligencia quiénes son los líderes los autores de estos grupos las cabezas así como alguna vez se luchó y se eliminó o se capturó a líderes del narcotráfico saber quiénes están al frente de estas organizaciones criminales sea del narcotráfico o de actividades ilícitas que haya avanzado en identificarlos en detenerlos en procesarlos en acorralarlos el hecho que esté más o menos focalizado en ciertos territorios esta acción criminal ayuda a poder concentrar acciones me interesaría saber qué tipo de acciones de ese tipo no solamente de investigar o proteger a alguien que es amenazado sino de enfrentamiento directo a líderes de estas organizaciones a desmantelamiento de sus organizaciones a persecución a iniciativa de enfrentarlos y no sólo estar tratando de proteger o defender si hay algo pensado o avanzado o logros concretos en ese campo muchas gracias 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 comisionado por favor la comisionada macola thank you mr president good morning everyone apart from the fact that i also have a very large area of my rapporteurships women who make up more than 50% of any country's population and i also have the rapporteurship for afro descendants against discrimination it it is quite clear listening to both sides and i thank the state for being present and thank you civil society of course as usual we expect the high level of submissions you made it is quite clear that both sides agree on the problem existing and that and the size of the problem that it is a very serious serious situation and that many lives have been lost and many lives are currently as we sit here and speak in danger and probably some being lost even now that we're here and the most vulnerable groups women of color black women indigenous women who are trying to work avidly to ensure that during this period of transition into real peace that their communities are safe and can live a reasonable life some of them even at subsistence level are being killed for their efforts and both sides you both agree that it is something has to be done and you have stated what the state is doing but clearly there is need for more and for more clarity for more planning and I just want to ask whether you the civil society and the state or either of you can answer whether you have a structured system of meetings set up between yourselves and civil society to keep on regularly examining what is going on and what can be done to improve what systems you already have in place and I plead that that is done because you're both invested in the same thing and you can both work together and if you need any technical support from the commission of course we're always happy to provide that I can't speak anymore I'm not really supposed to be speaking thank you very much thank you Gracias, comisionada. Gracias por el esfuerzo, además. Quiero dar la palabra ahora a la comisionada Antonia Urrajola. Muchas gracias. Ahora desde el tiempo voy directo. Yo tengo un par de preguntas que no me quedaron claros algunos temas. Uno, que ustedes hablaron del CICEP y uno de sus componentes, disculpa, porque como hablaron rápido no alcancé a notar, pero que uno de los componentes del CICEP se estaba desnaturalizando, uno de los últimos componentes, y no me quedó claro por qué. Si hay tiempo ahora o si no después, que no entendí bien. Luego se habló sobre el tema de los cierres masivos de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en el país, que era muy importante precisamente en relación, por otro lado, con lo que ustedes plantearon sobre los fiscales locales que no tenían entrenamiento en Derecho Humano y ese era parte de los problemas de investigación de las amenazas, pero en paralelo la Fiscalía señaló que estaban trabajando con el equipo de Derecho Humano y por lo tanto me pareció que en la información de los peticionarios y del Estado, no sé si había una contradicción o información insuficiente, pero no me quedó claro qué está pasando con las Fiscalías Especializadas de Derecho Humano. Bueno, básicamente no me quedó claro, entonces quisiera también tener mayor información porque sí me parece que uno de los problemas fundamentales es la investigación de las amenazas y sin lugar a dudas la investigación de estas amenazas requiere personal especializado y no me quedó claro efectivamente si estamos ante el cierre de la Fiscalía Especializada o no o si se están sustituyendo por otros equipos especializados, llámense como se llamen, eso no me quedó claro y por lo tanto quisiera tanto que los peticionarios como el Estado me lo pudiesen aclarar. Y lo otro es si será posible tener información ahora, si hay tiempo o posteriormente, en general sobre la opción diferenciada, tanto en la construcción de los programas de protección como de investigación de los posibles delitos contra defensores de derechos humanos y ahí lo uno al tema de los contextos, particularmente, por ejemplo, de los pueblos indígenas, me parece que el tema, por ejemplo, de las medidas colectivas, un tema que hemos hablado bastante, por ejemplo, respecto a las medidas cautelares, las medidas cautelares colectivas, el tema de las guardias indígenas que se han incorporado en las medidas cautelares, creo que está muy relacionado con el tema de las amenazas que estamos hablando, por ejemplo, a los pueblos indígenas, tener más información sobre la adopción diferencial de los distintos grupos, LGBTI, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, tanto de las medidas de protección como de investigación, y está relacionado de nuevo con lo que señalaron los peticionarios sobre las investigaciones y los contextos, porque los contextos son muy importantes, sobre todo respecto a los grupos determinados, y ahí como relatoria pueblo indígena me parece que el contexto es fundamental. Eso, muchas gracias. Gracias, comisionada. Me voy a abstener de hacer comentarios o preguntas, porque lo más importante es escucharlos a ustedes, a solicitantes y al Estado. Y para compensar tiempo, le damos ocho minutos a los solicitantes y cinco minutos al Estado para sus comentarios finales. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, todos y todas. Yo, Mario Ortegón, del colectivo Abogados Social B. Restrepo. Quisiera referirme brevemente a cinco puntos planteados tanto por la representación estatal, como por las preguntas de los comisionados y comisionadas. Paso a continuación a ellos. Lo primero, quisiéramos insistir en la necesidad de un sistema público de información de la Fiscalía. Aquí se ha presentado algo que para nosotros es incomprensible y es que se hable de una disminución de las amenazas cuando vemos en la gráfica claramente que en este año solamente en el primer semestre hubo 477 amenazas, es decir, casi el doble de lo que se presentó en el año 2014. Entonces, no hay una disminución y por el contrario se agrava esta situación. Segundo, se ha hecho referencia a amenazas en 67 municipios. Ojalá esa fuera la realidad. Si fuera solamente en 67 municipios, nosotros pensamos que ya se habría podido resolver por el Estado colombiano. En tercer lugar, quisiéramos insistir en la necesidad de que sean públicas y accesibles a la ciudadanía las políticas directivas y en particular el protocolo que se ha creado para la investigación de amenazas contra defensores y defensoras. También consideramos que podría ser muy útil que lo conociera la Comisión Interamericana y que pudiera hacer observaciones al mismo tomando en cuenta los criterios que ha señalado incluso en varios casos de cómo deben realizarse las investigaciones en caso de estas agresiones contra la integridad física y moral de las personas. En segundo lugar, quisiéramos hacer referencia justamente al tema de esclarecimiento y llamar la atención sobre algo que para nosotros es devastador como defensores y defensoras y es que en 10 años no haya resultado alguno sobre las amenazas contra nosotros y nosotras los que estamos acá. No entendemos la presentación que se hace acá, porque si solamente miramos las cifras de la Fiscalía de los dos últimos años, tenemos que entre 2017 y 2018 se adelantan 1.172 investigaciones por amenazas y se ha presentado acá tres condenas. O sea, tres condenas frente a 1.172 investigaciones es resultado cerca del 0%. Igualmente, la pregunta que hace el señor comisionado nos parece muy importante, es una pregunta que el señor comisionado ya había hecho en las audiencias de Bolivia. ¿Quién está detrás de las amenazas que hacen Águilas Negras? ¿Quién amenaza a los defensores y defensoras de derechos humanos? Es algo que no hemos tenido respuesta y que esa respuesta sería crucial para prevenir no solamente las amenazas, sino hechos más graves como desplazamiento, homicidios y otros. Finalmente, en relación a este tema de esclarecimiento, quisiéramos también responder la pregunta de la comisionada Urrejola sobre el cierre de las fiscalías. Nosotros y nosotras, además de ser defensores de derechos humanos, somos litigantes y tenemos contacto directo con las fiscalías. Las fiscalías de derechos humanos en Barranquilla, en Cartagena, en Villavicencio, se han cerrado. Y quisiéramos insistir en algo que también preguntó la señora comisionada y tiene que ver con la capacidad de las fiscalías. El hecho de que sean locales las hace permeables a los riesgos del contexto, a justamente quienes son los actores amenazantes, pero también quisiéramos insistir en algo. No se trata solamente del lugar donde están, sino de la manera como se desarrollan las investigaciones. Como usted lo señalaba, señora comisionada, la importancia de investigar en contexto, que se hagan asociaciones, que se tenga en cuenta el perfil de las víctimas, si es, pertenece a una comunidad étnica, si es mujer, las mujeres tenemos riesgos diferenciados y es importante que se tenga en cuenta eso, incluso para la atención. En un caso de investigación debe inmediatamente pensarse en acceso al sistema de salud, por ejemplo. En cuarto punto, quisiera hacer referencia a lo que se ha planteado también por la comisionada Urrejala sobre la comisión de garantías, que cómo se ha tergiversado. En primer lugar, se ha creado una institucionalidad paralela, que es el plan de acción oportuna. En segundo lugar, como aquí lo señalamos, no se ha convocado regularmente, cuando debería convocarse mensualmente. Igualmente, su objetivo principal es básico, que es formular una política pública para el desmonte del paramilitarismo. Si se cumpliera ese objetivo, podríamos estar avanzando en reducir los factores de riesgo para personas defensoras, organizaciones y comunidades. Finalmente, sobre este tema del PAO, señalar que es una política paralela, que repite, que reactiva y que abandona el enfoque de seguridad humana al que hemos hecho referencia. Muchas gracias. Me voy a permitir tomarme dos minuticos. Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Nos estamos refiriendo mayoritariamente a amenazas que aparecen con panfletos, pero hay que señalar que ahora se están desarrollando amenazas directas. En lugares remotos de Colombia, donde estos grupos criminales herederos del paramilitarismo tienen control territorial, control sobre la vida cotidiana de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas. Y las amenazas directas no requieren los panfletos, porque ellos están allí. Curiosamente, en estas zonas hay una alta militarización. Y la pregunta, ¿por qué esto ocurre allí? Entonces, estamos hablando de una modificación. Estos líderes y lideresas sociales de estas comunidades han denunciado estas operaciones armadas. Hoy no pueden hacerlo. Y el acceso a las organizaciones de defensoras de derechos humanos está restringido. So pena de ser asesinados. Un segundo elemento. Muy plausible la voluntad de tener líneas telefónicas, pero se sigue desconociendo la Colombia rural. ¿De qué sirven unas líneas telefónicas cuando no hay acceso ni siquiera a un teléfono? Los medios idóneos materiales no son suministrados por el Estado para intentar activar alertas tempranas. Pero también excusarse en la ausencia de una comunicación oportuna para no desarrollar una investigación estructural y estratégica es delicado. Quienes definen planes criminales de estos grupos que controlan departamentos y regiones como el Bajo Atrato, el Naya, López de Micay, Puerto Asís, en Putumayo, están en las capitales de esos departamentos, están allí y no sucede absolutamente nada. Doy el último minuto a Marcos de Codes. Bien, buen día a todas y todos. Yo quiero básicamente plantear un punto que en la coyuntura actual es determinante en términos de política de protección. Creo que ha quedado muy en evidencia que hay muchos problemas con la investigación, que hay muchos problemas con amenazas y agresiones. Las agresiones y amenazas tienen un impacto desproporcionado sobre mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia en todas las estadísticas, es decir, amenazas, asesinatos, desplazamientos. Y en ese contexto, queremos una pregunta para el Estado colombiano. ¿Por qué en ese contexto el gobierno considera válido disminuir el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección en 92 mil millones de pesos? Ese es el dato del presupuesto. Pensamos que evidentemente la Unidad de Protección está para enfrentar los efectos del problema, pero ahí hay un tema complejo que se requiere. Yo creo que esta unidad, con el diagnóstico que tenemos, debe tener mucha más fortaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, le damos la palabra ahora para comentarios finales a los representantes del Estado. ¿Cuánto tiempo? Perdón, ¿cuánto tiempo? ¿Cinco minutos? ¿Hubo cinco minutos? ¿Exacto? Vale. Bueno, quisiera responder todas las inquietudes, no solamente de los peticionarios, sino de los comisionados. Aquello que no pueda dar respuesta, pues lo haremos llegar por escrito. Básicamente, ¿qué puedo decir? Frente al tema de Águilas Negras, nosotros tomamos la decisión y por orden, obviamente, el señor fiscal es, tenemos un fiscal asignado exclusivamente para mirar sobre esta organización. ¿Qué hay detrás de esta organización? ¿Quiénes son los que componen la organización? Inclusive, él tiene a cargo varios procesos en los cuales se han recibido panfletos, porque Águilas Negras se ha pronunciado a través de la modalidad de panfletos para hacer amenazas. Entonces, a partir de este momento estamos logrando. Yo espero realmente que es una apuesta que tenemos, que este año ya tenemos que tener una respuesta sobre esa situación, sobre esa investigación en especial. Y esto nos va a poder permitir decir realmente, sí, esto se trata de una continuidad, no importa cómo se llame el grupo, pero la idea es que vamos a, estamos haciendo la investigación, ya hemos recepcionado entrevistas, hemos recepcionado declaraciones, personas privadas de la libertad con fallos condenatorios que pertenecieron a Águilas Negras. Hemos estado en el país haciendo un fuerte trabajo en ese sentido para poder dar una respuesta. Solo que no puedo decir en este momento, desarticulamos, hicimos, no, estamos. Pero la apuesta que nosotros tenemos es que este año tenemos que dar a conocer qué ha pasado detrás de esta organización. Y obviamente, digamos que es como la que mayor atribución se tiene en el tema de amenazas. Eso no significa que las otras organizaciones no amenacen, por supuesto, pero las que no están latentes en este momento es Águilas Negras. Las demás se perciben, lo sabemos, hay otro tipo de delitos a los cuales les podemos hacer atribución. Segundo, en el tema, frente al tema de derechos humanos, lo que pasa es que la Fiscalía General de la Nación ha venido precisamente implementando un plan, y es que hay que fortalecer el territorio, y fortalecer el territorio es tener defensores, es tener fiscales en el territorio. Entonces, si bien es cierto, se puede entender que se suprimen o se cierran, lo que sí es cierto es que estas personas están pasando a los territorios, y que obviamente se están fortaleciendo los territorios para poder no perder su conocimiento sobre lo que han llevado en materia de derechos humanos. Entonces, actualmente esa dirección cuenta con 700 personas y 143 son fiscales. El protocolo no lo hemos publicado, pero es porque lo tenemos que probar. O sea, nosotros tenemos que, ya hicimos un diagnóstico, sabemos qué es lo que pasa con las amenazas, pero necesitamos probarlo y probarlo a nivel nacional. Y decirle a nuestros compañeros qué es lo que tenemos que hacer. Cada modalidad de amenaza que aquí fue presentada, cada modalidad de amenaza tiene unos actos de investigación diferentes. Y eso para nosotros es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, eso es lo que necesitamos realizar para el fortalecimiento institucional en territorio y poder dar respuesta frente a los grupos organizados. Lo que me haya quedado por fuera lo haré a través de escrito. Mil gracias. Bueno, frente a otros planteamientos, el primero, frente a la preocupación de la comisionada Antonia Urregola y de Margaret May McCauley. En cuanto a comunidades negras o afroindígenas, nosotros hemos venido trabajando con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en las diferentes mesas territoriales de garantías de lideresas y defensoras de derechos humanos en el país de las diferentes comunidades. Hemos viajado a todas estas ciudades, construyendo particularmente unas estrategias de protección y unas rutas de seguimiento a cada una de sus actuaciones. Creo que eso es muy importante para nosotros y esa perspectiva de género y perspectiva además de protección a nuestros pueblos ancestrales y a nuestros pueblos afros es muy importante. De hecho, estuve hace tres, cuatro días visitando, antes de venir acá, a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Estuve con los huiguas, con los cancuamos, con los cogis y con los arhuacos en una ruta también de protección y de ver exactamente qué es lo que estaba ocurriendo con ellos. Dormí en esas zonas donde normalmente ningún funcionario público está. Estuve con ellos durante esos días. En el marco de la Comisión de Garantías de Seguridad, el presidente de la República ha planteado la idea de que haya medidas colectivas y ahí ato al tema de la Unidad Nacional de Protección. Recibimos 600 mil millones de pesos, es decir, 200 millones de dólares para esa unidad, para esa Unidad Nacional de Protección. Hoy está en 400 millones de dólares. Pero el problema no es solamente eso. El problema es que podemos hacer, subirle más y más y más recursos a eso, pero si seguimos pensándose en medidas individuales, nosotros no vamos a poder resolver este asunto si no se requieren medidas colectivas. Allí, en el caso de las medidas colectivas, pues es necesario avanzar en ese asunto. Hoy hay 4.608 líderes sociales protegidos con esquemas de seguridad y al mismo tiempo tenemos 7.500 en su totalidad. Entonces, el tema de la preocupación de la disminución, ahí hay un trabajo que es necesario hacer. No se han aprobado aún las disposiciones para poder, digamos, hay ya unas adiciones al presupuesto de la UNP y pues no hay disminución, pasó de 200 a 400 millones de dólares. Ahora, frente a lo que planteaba Alberto Brunori, alto representante, nosotros hemos seguido con mucha atención todo el trabajo que ha venido haciendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Consideramos que ha sido un trabajo importante, ha habido un diálogo. Creo que hay algunas cosas que sí vale la pena tomar en consideración. A mí me parece muy, pero muy ligera la apreciación de que casi en todas partes del país hay violaciones de derechos humanos. Yo sí creo que hay que detenernos aquí, aquí hay que ser preciso. Y usted lo sabe porque usted conoce las cifras. Son 66 municipios de 1.123 donde hay asesinatos de líderes sociales en Colombia. Pero yo no puedo aceptar como Estado colombiano que caigamos en una dinámica como la que tuvimos en el 96, donde había 78 muertos por cada 100.000 habitantes y no 24 muertos por cada 100.000 habitantes, porque eso es un valor muy importante para Colombia. Nosotros estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero no podemos caer en ningún escenario en decir es que en Colombia en todas partes se violan los derechos humanos porque eso me parece que es una apreciación que no es aceptable desde ningún punto de vista. Ahora bien, frente y por último, termino, frente al tema de cifras políticas. Se está hablando, estamos muy preocupados con el tema político, pero quiero poner estas cifras sobre la mesa. 2011, elecciones regionales, 10 muertos candidatos. 2015, elecciones regionales, 6 muertos. 2019, elecciones regionales, 7 muertos. Es gravísimo, pero es necesario decir que no es el peor escenario en la historia de Colombia. Estamos ante un posacuerdo, a un acuerdo además que ha generado narcotráfico en algunas zonas del país, minería, y nos ha afectado la vida de miles de colombianos, como lo denuncié hasta los niños. Están empezando a ser reclutados por estos delincuentes que están además cobijados por Venezuela. Entonces, creo que ese es un tema que quería poner sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos hemos excedido del tiempo, pero era necesario hacerlo. El tema de las amenazas y muertes a líderes y lideresas sociales en Colombia es un tema que está en la más alta prioridad de la agenda de la Comisión en Colombia. Entonces, agradecemos mucho que la sociedad civil haya hecho la solicitud de esta audiencia y le agradecemos también a la representación del Estado el compromiso que aquí ha hecho patente, la información que nos ha proporcionado. Para nosotros es muy importante llevar a cabo un seguimiento puntual y les agradeceríamos que continúen informándonos todo lo que sea relevante para este monitoreo. Vamos a dar por concluida esta audiencia. La siguiente, la número 21, empieza en esta misma sala a las 11.30. Muchas gracias.